Hola, ¿qué tal? Soy Juliana López Arrico, aquí estamos todavía vendiendo. Ahora voy a hablar de café. Vamos a hablar del chocolate. El chocolate es para los adultos o para los niños, puede enfocarse y puede ser muy inteligente. Y ahora vamos a hablar del café de latte. El café de latte es normal y es para los adultos y está orgánico. Ahora vamos a hablar del toncale. El toncale es para apiar energía, puedes ganar otra energía y está riquísimo. Ahora vamos a hablar del cappuccino. El cappuccino está pulmoso y está riquísimo y se sabe dulce. Lo que es ponerle agua fría con hielo está bien o agua caliente. Con hielo está bien o pura agua fría o pura agua caliente. Está bien, va a estar rico. Y muchísimas gracias que viste mi video. A nos quieres llamar, nuestro número es 510-909-7916. Muchas gracias amigo, adiós. Nos llamas.